Seguimos actualizando la información y es que en los últimos días se había indicado que el portal de la página de la SAT está presentando problemas. Sin embargo, que no va a haber prórroga y que el lunes vence el plazo para pagar el impuesto de circulación de vehículos. Esto ha generado que las diferentes agencias se encuentren saturadas y sobre todo el malestar de las personas que acuden a pagar ya este impuesto. Pero Julio Vázquez se encuentra en el lugar haciendo un monitoreo y nos tiene parte de esas molestias porque dicen que no es solo el interés de pagar, sino que al contrario, la SAT no está facilitando las cosas. Julio, ¿qué es lo que está pasando por allá? Buena tarde. Karen, Diana, muy buenas tardes a todos los televidentes también de Telediario. Nosotros nos encontramos en un centro comercial de la zona 11 donde hay una sede de la SAT donde estamos evidenciando que las colas de gente que se han formado ya en las últimas horas de este viernes pues han sido bastante largas ya que todos los trámites que se están realizando van en torno a poder sacar la colcomanía de circulación 2017 y esto se vence el próximo lunes. Esa es la fecha límite. Vamos a tener precisiones de la gente que se hace presente en esta cola. Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene de estar haciendo cola acá? Muy poquito, muy poquito. Unos cinco minutos, tal vez diez. ¿Y ve de que la gente va caminando? No, la cola no se mueve. ¿De los cinco minutos que está...? Aquí me estaba parada, no se va a mover. ¿Qué trámites viene a realizar? Un traspaso de título. ¿Y la calcomanía de circulación de algún vehículo también lo va a hacer? Fíjese que eso ya lo había hecho el trámite por el banco. Perfecto. Esto es lo que ha hecho una de las usuarias de la SAT, que ha estado acá desde hace cinco minutos y no se ha movido para nada la cola para poder entrar a la SAT. Vamos a platicar también con otro de los usuarios que se han acercado a la SAT acá de la zona 11. ¿Hace cuánto tiempo estás? Hace más de media hora, imagínense. Y vine ayer y estaba peor. Más o menos, ayer, ¿cómo está? ¿Hiciste cola? Hice más de un... Solo para información hice más de 45 minutos de cola. ¿Y hoy qué trámite venís a realizar? Vengo solo a traspasar un aviso de vehículo, que supuestamente debió ser... Sí, que sí, vengo a hacer eso. Estos son los trámites que están realizando las personas, tanto de vehículos como también para actualizar datos para poder optar a la calcomanía 2017 de circulación. Eso es lo que está aconteciendo a esta hora del mediodía acá en la SAT de la zona 11. Con estos datos y con estos detalles acerca de estas colas que se están realizando para poder llegar a hacer algún trámite a la SAT, pues va desde 45 minutos hasta 2 horas y media, lo que usted se podría tardar en realizar algún trámite.